Hola, mi nombre es Milice Lisette Borreyes Linarte. Yo vivo en el estado de Chiapas, en una comunidad llamada Julián Grajales, que se encuentra localizado en el municipio de Chiapas de Corzo. Yo me dedico a lo que es servicio de internet punto a punto. El punto de partida de nosotros está en la capital, en la colonia Terán. De la capital, de la colonia Terán al cerro, son aproximadamente 3 kilómetros. Nosotros estamos ubicados en la falda del cerro, por lo que no necesitamos mucha altura para nuestra infraestructura. Esta es la infraestructura que tenemos en Tuscla, con 4 tramos de torre. Tengo este... Esa es la fase terminada. Tengo una antena del Point, una Rocket Dish y una C5X, que es la que subo señal al cerro. Este es el primer enlace. Este enlace lo tengo con la Rocket Dish. Estoy trabajando en el ancho de canal de 80 MHz y mi frecuencia es de 47.30. La ganancia con la que estoy trabajando es de 18 dBi. Estas antenas son de 31 dB de ganancia. Estoy trabajando con el tráfico de balancia de 35.25. Así de esta manera están operando mi canal 1, mi canal 2, mi QS. Este es el tipo de ruido que tiene esta antena. Normalmente en 20 y 40 MHz hay demasiado ruido, por lo que yo estoy trabajando en 80 MHz con la frecuencia 47.30. Y el segundo enlace que tengo es con NetPoint. Esta en la NetPoint tiene de señal 43 dBi. Y este es la transmisión, los megabytes de transmisión. Igual estoy trabajando en 80 MHz con una ganancia de 18 dBi. La traffic balance de 75.25. Este es el channel 1, channel 2. Bicueces, este es el ruido que tengo en esta frecuencia que es 47.30. Estoy trabajando con 47.30 y 50.90. Este es el balanceador que yo tengo en el cerro. Aquí balanceo las dos líneas que subo. Están en el canal 1, en el Ether 1 y en el Ether 2. El total del tráfico del cerro es de 283. Ahorita eso es lo que marca porque tengo conectado los clientes donde yo envío señal. Pero más o menos el tráfico del cerro ha llegado a 300 MB. El primer enlace que tengo del cerro a Julián Grajales. Este enlace es de aproximadamente 33 kilómetros de línea de vista. Está libre. Este enlace lo tengo a los antenas con NetPoint. Aquí se puede apreciar la infraestructura del cerro donde ahí podemos ver que hay muchos. Esta es la torre que yo tengo en el cerro. La torre del cerro es de 40 metros. Y dentro de la torre, ahí en la torre tengo una caseta. En la caseta tengo respaldo de baterías y tengo el balanceador ahí en el cerro, el 4011. Y esta es la antena que estoy trabajando del cerro para Julián Grajales. Aquí estoy trabajando con el ancho de canal de 40 MHz con la frecuencia de 60 a 35. Así están operando mis antenas. Estas son NetPoint. Esto es el tráfico balance, el channel 1, channel 2, el Cueces. Aquí tengo el nivel de ruido que tiene del cerro Matumaxá a Julián Grajales. Aquí estoy trabajando con el ancho de canal de 40 MHz. La frecuencia de 60 a 35 y la ganancia de 18 dBi. También tengo otro enlace que es el cerro Matumaxá a una comunidad que se llama Ignacio Allende. Igual los tengo con Mimosa C5C y platos de NetPoint. Igual aquí estoy trabajando en el ancho de canal de 40 MHz y la frecuencia en 48-85. Este es el comportamiento de la gráfica con los clientes conectados. En este no tengo tanto tráfico como en el anterior porque aquí tengo menos personas conectadas. Esta es la infraestructura que yo tengo aquí en la colonia de Julián Grajales. Aquí está mi torre, es de 21 metros. Aquí la tengo con la NetPoint. Aquí tengo el Microtip que es el que controla el ancho de canal de los clientes. Las tengo con respaldo de baterías. Lo tengo aterrizado a tierra. Toda la infraestructura que nosotros tenemos lo tenemos con respaldo. Porque aquí en el estado de Chiapas llueve muchísimo y se nos va mucho la luz. Nosotros tenemos más de seis años trabajando, brindando el servicio al cliente. Por mi parte es todo. Agradezco la oportunidad y si es algo me equivoqué, es la primera vez que yo hago un video. Muchísimas gracias.